El equipo de Pumas 81 minutos Señoras y señores Se acabó esta mierda Eso fue todo amigos El tercer gol Abrazo entre todos Y hasta ahí llegó esa prisa Si, si, si Dios tiene un plan más grande y más hermoso Para nosotros Si, pronto el cielo nos recompensará Al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que es un buen día Ese gran día con el que tanto hemos soñado Comenzó a aportar el Flecha a flecha X y viene el Pumas Últimos dos minutos Viene la pelota al centro y cayó el cuarto Cayó el cuarto Porras Y ahora sí se convirtió en goleada Y ahí está el gol de Pumas Se cayó esa prisa mi estimado amigo Porras Si, si, ya Lástima más porque había jugado bien Creo que no estaba como para irse con cuatro adentro Estoy siendo sincero ma Cuentó mucho, muchas ganas ahí en ese último momento Ahí está Jimmy Marín Está el entrenador y todas las caras largas de los zaprisistas Que bueno, tuvieron sus minutos en que fueron empatando En que tuvieron la... No es la primera vez que se viene con el saco lleno de Aaron Cruz Sí, eso sí Daría como acostumbrarse Más, vos sabes que muchos se estuvo hablando de que Más, esa prisa después del minuto 70 ya no aguanta De hecho eso lo dijeron inclusive para el clásico Si no me equivoco también Más, sí, sí, algo se ha venido hablando del tema Pero bueno, ahí está el de Rogerio Y se acabó el partido Señores, cuatro por uno Son las 11.30 15 minutos de gradería Sí, pero cortemos esto para ver un vivo nuevo ¿Está seguro? No, hombre, bueno, no toca gente ¿De cuánto está ahí? Más, es 6-6-6 Sigamos, sigamos, sigamos Bueno, señores, señores Terminó el partido Y terminó la serie Eliminados los dos equipos Con marcadores de goleada El Santos se fue de 4 a 0 Y el Deportivo Zapriza se fue de 4 por 1 Un partido que en algún momento dejaba esperanzas para Zapriza Que tuvo un empate en algunos minutos Estuvo ahí con ese empate Estuvo llegando, estuvo cerca Sin embargo, se cansó Zapriza El equipo de Pumas ajustó cambios No hay que ser experto en fútbol mexicano Para saber que si sacan al número 34 Y meten al 8 Es como De pronto este más así es titular, güey O sea, de pronto este más así juega todos los domingos Tiene un número entre los primeros 20 Sí, más de estar en la numeración Andan como entre los primeros 20 Entonces, más de lo que hizo el Pumas Fue comenzar a cambiar jugadores Apretó el acelerador Y se pasó a Zapriza por las Madre, sí, digamos Para ser muy sincero Yo siento que Zapriza Hace un buen partido hasta el minuto 80 En el minuto 80 Zapriza cuando le cae el segundo gol Madre, se cae Pero feo, feo, feo Porque Madre, siento que Iñaki Hace unos cambios Y Madre, digamos Usted No puede Esperar de que Madre, faltándole 10 minutos Usted saque a mucho madre encima Para meter puros delanteros Y ver que salen Porque no está dejando a nadie atrás Madre, digamos Los últimos dos goles caen Madre, porque Zapriza ya no tenía gente atrás O sea, estaba Uri Degli Y Espinosa Y los de atrás Están arriba Digamos, esta última El que Uno de los que baja es Medina Y en la otra El que viene marcando es Jimmy Marín Que es delantero Entonces Madre, siento que se los comió Iñaki Ahí esos cambios Madre, al final Y por eso se viene la tambiada De verdad Madre, yo al minuto 80 Yo dije Madre, 2 a 1 Se pierde bien Yo siento que la vara se hizo No esperaba que tenía Anclándole otros dos Aunque ya ahí Después de esos otros dos Ya la vara se de gacha O sea, no es lo mismo Venirse con un 2 a 1 Que un 4 a 1 Estoy viendo los goles Y lamentablemente Para Zapriza Los goles caen En el 82 En el 90 Y en el 94 O sea, que Zapriza Pudo haber tenido todavía Un 2 a 1 Al 75 Pero Claramente Como decía Porras Se corre el rumor Y pues ya llama la atención El hecho de que Zapriza Minuto 75 Claro Al 70 Es que dice Al 60 Es que más O sea, los goles son 75, 82, 90 Y 94 75, 82 Perdón 75 La medida Si uno se baja Y uno se va Y un toque el equipo Es como Ah, muy bonito el 2 a 2 Pero esa medida Era para ganar Es que sí No, no O sea, yo estoy de acuerdo Con Daniel Y estoy de acuerdo Con lo que Zapriza Hoy es un ridículo Hoy O sea Y vamos a ver Y por eso Y no estoy Insisto Quitándole la atención A Zapriza No Para nada Zapriza es un equipo Que está De penúltimo En el campeonato O sea Zapriza es un equipo Que vamos a ver Que las contrataciones Comparados con otros equipos Cualquiera Él es un campeón Que es heredia La Liga Deportiva No tiene O sea, no hay comparación Los jugadores Que tiene Zapriza Zapriza lamentablemente Los únicos dos jugadores Que están seleccionados Se lesionan con la selección Que es Kendall Waston Y que es Ricardo Blanco Kendall Waston Que pudo haber De pronto Marcado una diferencia En un partido En una serie como estas En donde por ejemplo Hoy A Zapriza le hacen Dos goles de cabeza Dos goles de cabeza Hoy Y la semana pasada Uno ¿Verdad? No estoy poniendo excusas Lo que estoy diciendo es Zapriza es un equipo limitado Todo el mundo lo sabe Yo siento que Vamos a ver O sea, si hubo gente Que se emocionó Cuando Zapriza empató Dos a dos Pero como dice Porras O sea Es que es el Gallo Blanco De no, no Bueno, ese Pumas Es un equipo de bien Madre No, es que es el Gallo Blanco De no, no Bueno, ese Pumas Es un equipo de bien Madre Madre Que si Hoy Zapriza Llega Iñaki Y aguanta ese dos a uno Toda la crítica Y toda la prensa Y todos los aficionados Y las páginas moradas Que se toman Jados Y las páginas moradas Que se toman fotos Con los trofeos Estarían diciendo Madre Zapriza jugó bien Pero qué lástima Que no jugó Ariel Porque usted sabe Que Ariel tiene también Y no es nada personal Contra el Madre Sino que Ariel Van a decir Madre Hay que rescatar Hay que rescatar Este Hay que rescatar El otro No, madre O sea No se tiene que rescatar Ni gorro Madre O sea Estamos haciendo el vehículo A nivel internacional Ya se hizo en la ronda pasada Donde los dos equipos Los tres equipos De Costa Rica Que eran eliminados No llegaron ni siquiera A la final No, la final Fue de equipos batomatecos El Guastatoya De comunicaciones Comunicaciones Que le vino a Zapriza Una ronda más atrás Adelante Al Guastatoya Que lo eliminó A la Liga Deportiva Alajuelense Con todas las viguras Con todos Lo elimina Y después el Santos Que entra como de panzazo Entonces digamos Madre Costa Rica Está en este momento En una crisis terrible En donde fue Pasado por encima Por equipos Cuatomatecos Eso tenemos que verlo Madre Los dos Los tres equipos Bueno El Santos fue por un hondureño Pero los El Zapriza Y la Liga Deportiva Alajuelense Fueron eliminados De la Liga De Contra Champions Por equipos Cuatomatecos El que está Vivo es en comunicaciones El Guastatoya Ya fue eliminado Zapriza Le empujan cuatro Seis goles En dos partidos Estamos mal Madre Estamos muy mal Costa Rica Está muy mal Sí La verdad es que Tienes razón Todo va a matar La ilusión Ahí con esa barra Ojo que viene El equipo de Pumas 81 minutos Manda la puerta En centro Cabezazo Ahora sí Señoras y señores Se acabó esta mierda Eso fue todo amigos El tercer gol Abrazo entre todos Y hasta ahí Llegó Zapriza Porras Sí Fue bonito Mientras Llegó Un plan más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará Un